¿Sabías que el tratamiento de tus residuos puede generar dinero mientras cuidas el medio ambiente? No te preocupes, EnergyMed te explica cómo. Biodigestor Es un sistema de biodigestión anaerobio herméticamente cerrado, con una forma trapezoidal en el interior, que permite mantener una atmósfera controlada en ausencia de oxígeno, promoviendo el crecimiento de consorcios bacterianos, que degrada la materia orgánica para transformarla en biocombustible, tratando de manera simultánea las aguas utilizadas para el proceso. Estos sistemas son generalmente utilizados en lugares como Granjas porcícolas Establos de bovinos Rastros de matanza Queserías Centrales de abastos Plantas de tratamiento de aguas residuales Brindando una gran cantidad de beneficios, entre los cuales se encuentran Pretratamientos de aguas residuales Generación de biogás Generación de biofertilizante ¿Cuánto puedo ahorrar con un biodigestor anualmente? Este ahorro irá de la mano con la capacidad de producción de biogás de cada proyecto. Un sistema de biodigestor con capacidad de producción promedio de 7200 metros cúbicos al día de biogás, instalado por Energimet, tiene la capacidad de generar un ahorro de 3.319.690 en gas LP 3.341.520 en diésel 2.818.200 en energía eléctrica aproximadamente Deja tu proyecto en nuestras manos. Somos expertos en el cuidado del medio ambiente y el ahorro para nuestros clientes. Contamos con la mejor ingeniería para el desarrollo de tus proyectos. Contáctanos. Energimet. Un proyecto, un compromiso.